Si señor, para los amigos de Sonideros Villa Victoria TV, esta noche Vamos agarrando parejitas damas y caballeros, vamos todo el mundo al centro de la pista a bailar esta noche Como dicen El sabor Videofilmaciones Ultravioleta El sabor Y quien está tocando Es un sonido, guerrero Con las alas rotas Y yo poco a poquito te enseñe a volar otra vez Con amor y cariño puré tus heridas Y si también de ti yo me enamoré Quien iba a imaginar que tarde cambiaría el sabor Pues ahora tú te marchas y ya nada puedo hacer Y que lo baile la familia Guitrón Y toda la familia Gómez Esa va Con el guerrero 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 Y yo poco a poquito te enseñe a volar otra vez Con amor y cariño pura en tus heridas Y si también de ti yo me enamoré ¿Quién iba a imaginar que tarde cambiaría? Pues ahora tú te marchas y ya nada puedo hacer Y ahora tú te vas Te llevas mi corazón Vete, vete, vete ya Solideros Villa Victoria TV Solideros Villa Victoria TV Y me robaste la ilusión Vete, vete, vete ya Y que te bendiga Dios ¡Sigue! ¿Y quién está tocando? ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Guerrera! ¡Sigue! 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 Con mis amigos con las alas rotas Y yo poco a poquito te enseñé a por la noche a ver Con amor y cariño curé tus heridas Y así también te pillo un amor de ti Y en mi casa ya me tardes a cambiarías Pues ahora tú te marcas y ya nada puedo hacer Venga los padrinos, hoy tiene esta noche para Pilar y Pedro Ellos son los padrinos de Fátima y Katia Venga el sabor Y si te robas, si te robas Así es un besito, venga Vete, vete, vete ya Donde esté el dorrenco Vamos a bailar en esta noche Con amor y cariño de Fátima y te lleva mi corazón Vete, vete, vete ya Y que te bendiga ¿Y quién está tocando? ¡Ese es el suceso de su vida! ¡Guerrera! Pero que es amor, mira Vamos a bailarlo bonito, bonito ¡Es amor! Esta noche para el amigo Cholo Me gusta esta morena No lo puedo negar Cuando muevo sus caderas Me gusta mucho más Me gusta esta morena No lo puedo negar Cuando muevo sus caderas Me gusta mucho más Cuando llegan los bailes Que se mueve a todo dar Cuando llegan los bailes Que se mueve a todo dar Baila, 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 baila Baila, 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 baila Morena Baila, 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 baila Baila, baila, baila Mube sus caderas Para, para, para Adelante y para tirar Venga familia Gómez Yo quiero bailar Vamos a bailar los chémenes Pero con amigos Búz 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 Y nos vamos Hasta el estado de México Búz Búz Desde San Nicolás Guadalupe Municipio de San Felipe Búz México México Búz 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 Baila, baila, baila Baila, baila Búz 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 Báil 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 Mueve, mueve, mueve tu cuerpo así de parar Báila, baila, 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 guardas caderas Esta noche para Fátima y Katia Para, para, para adelante y para adelante Ellos son los festejados Y Elsa